Luz 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 Que está aquí el ruedad de Me llena me llego Luz 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 no se puede ver tan bien que no hay se descanse que no hay 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 No te mienes si bien, no te pierdas Te cao de tuyla, no te cao mal y wey, urua No te mienes si de ne arai na, a ti janele y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!